muy bueno a todos chicos y chicas estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión estamos en un vídeo de lego forne como bueno les prometí una pestaña comunidad que ya a subir y es que bueno estos dos días el viernes y el jueves no subí vídeo porque estaba preparando el iceberg que vieron ayer día domingo el iceberg de la influencia de colombianos y bueno lo pueden ir a ver si les interesa ese tema y todo eso pero bueno estamos ahora sí vamos a seguir subiendo vídeo de lunes a viernes ya sino que me está tomando el tiempo para culminar ese año porque no lo quería para el otro año y ahora bueno gente vamos a jugar esto que está como que la gente le encanta y yo estoy viendo gameplay también me gustó así que vamos a jugar lego forna y dice que como minecraft otros que tienen cosas como a terraria pero bueno vamos a jugarlo en esas pistas y esas pistas bacanas vale esto es este juego tienes la característica de tu poder colocarte la skin del fortnite como están viendo uy se la gaso y de forma pero como el modo lego como también con la banana este que yo tengo me tengo colocar me está porque la otra era en esquina humanas normales y no me gustaban no me terminaban de convencer entonces decidí ponerme está normal a ver vamos a ver cómo funciona esto este vídeo va a ser más como de presentación de presentación de del wii que es una araña upa y quito uno de vida nomás está lo mate que me dio se da ufa mira por recoger las consultas esto está ahora este vídeo bueno como les decía este vídeo es como la presentación del juego del modo de forma y éste después voy a ver si alguna serie como un survival por llamarlo así de esto ya lo agregaría en otra lista de reproducción aparte a la de forma y éste si se da contra misma lista de reproducción de forma porque de todavía como un vídeo presentación si me gusta y veo que usted apoya mucho hago una serie aparte con un survival en otro mundo distinto a este este es como una prueba como una beta por llamarlo así vale otra cosa es que y que va a salir el modo de carreras igual bueno y es que cuando te yo creo que ya salió incluso pero bueno como ustedes vienen con este también ahora salió seguro también me gustaría hacer vídeos probar ese modo carrera a ver qué tal está porque no sé pues dice que gente que puede ser interesante igual me gustaría probarlo gente otra cosa que le quiero decir aquí aparte de forma y algo de geometría y es de que yo estuve jugando esto fuera de cámara y avanzado bastantes niveles con respecto al primer vídeo que subí de geometría es ahora entonces lo que voy a hacer es colocar el geometría de jugar en otra cuenta de steam distinta para jugar los niveles que me pasé ya contra estrellas como para que en los vídeos se vean que estén las estrellas como si no se ha cogido la estrella y tal y ya luego volvemos a subir en la cuenta mía normal ya me pasa hasta hasta dos y si demos pero es bueno ya te van viendo todo eso después y ves que estoy muy emocionado de este fin de año siempre que pongo full activo también jugó una campaña del effort desde navidad que la estaré subiendo en estos días y eso hay también lo que va a hacer es ya subí el primer vídeo grande como que por decirlo así que yo quería hacer y es es bueno el iceberg ahora sigue una serie mayor que es muy cortica pero porque hice con una dinámica un poco peculiar pero bueno y lo otro que eso también está subiendo este este me lo que queda y el otro vídeo es de quiero hacer es de los mejores momentos de todo el año es así hacer un poquito más complicado y va a ser su el 30 porque el 31 subo de los vídeos de de ver si cumplir las metas que me propuse para este año youtube ya no para este año en youtube y pondré y poner metas para el 2024 entonces por ahí lo subiría el 30 o algo así y ya luego bueno creo que en 2024 cae justo para un domingo no primero de enero cae justo un domingo entonces el mismo lunes ya volvemos con vídeos activos así que bueno vale a mí se lo fue a tomar colocar estos bancos fabricación y ahora dice no he visto una llama por aquí verdad no tu fogata notará calor si llega a ser mucho frío súper rando o sea me hable que decidí una llama luego la fogata te da calor a ver me preocupa la lluvia puede que necesitemos que no hay que salir a una cabaña simple desde el menú de construcciones no sé cómo la construcción acá bueno sí 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 como la construcción acá necesito muchas críticas de cómo es el tema de la construcción en este modo de que es muy complicada y tal pero bueno yo como no no lo jugado vamos a ver qué me parece a mí pero viendo yo lo que emplee que yo vi si usted es muy rara porque tenemos de la cámara toda extraña y una vuelta rara y no gente está lloviendo se me apaga la fogata se está apagando la fogata creo que sí ay no mano si está lloviendo y no se apaga la fogata no creo que no se va a apagar si no se apaga a ver me está construyendo a construir a ver la construcción cabaña básica así y ponerle cosas pecho para tapar la jugada como techo aquí una pared y un pilar aquí un techo vean techo entonces si pongo este pilar acá acá está y pongo este otro acá podré poner un techo encima de todo no no puedo no puedo poner bueno con que no se apague la fogata está todo bien gente un esqueleto un esqueleto un esqueleto mira bien está ahí toma toma salto para atrás y toma bajo escrito y vale me da huesos bueno estoy picando toda la noche ya tengo para hacerme la cabaña simple que bueno yo creo que hacer la mejor manera para hacer casas porque construye ya veo yo que la cuestión está un poquito complicada entonces vamos a hacer la construcción de que como automática por llamarlo así y bueno me muestra tengo que poner las cosas yo tengo que ponernos magia entonces primero vamos con el piso que lo más fácil vamos a poner aquí como algo a la selección el piso ahora sí y ahora lo pongo acá como cuando es que uno dispara ponerle el ese está aquí acepto esto y lo pongo acá 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 vamos ahora la construcción me recuerda a ver obviamente guardando proporciones porque me recuerda la de de forest aunque la de de forest es más automática que te pone la estructura no tiene que es para mí haré siendo obviamente los materiales esta es más tiene que poner la tuya pero me recuerda eso de de forest a ver ésta tiene que esto que es este de techo si lo ponemos acá y eso de atrás como el soporte que es esto acá listo tapado de tres que falta más falta bueno 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 una etapa para colocar eso se va a colocar una etapa para poner esto bueno esto acá ahí está vamos hice una cabaña simple instala construcciones construcción simple con una completa caña simple cuestión completada y ahora me bloquearon una mira me bloquearon un cofre pequeño y también alcanza a ver que el que me bloquearon fue una cama pero no tengo más madera así que tengo que recortar y ahí me puede hacer la cama vamos a poner aquí está acá está donde yo tengo entendido lo que tengo entendido es que es la cama lo que hace es ayudarte a descansar y subirte creo que bueno no sé una vuelta rata ayuda a descansar pero como más crees que tú duermes la noche y pasa el tiempo creo que no hace según leí yo gente miren esto una mariposa de colores esto si yo no sé nada de esto no sé nada a ver me está la voy a seguir la voy a matar creo que la tengo que matar igual hacha lista en esto y la mato así que a ver de eso si yo no sé no he visto no había visto gameplay o sea visto de gameplay pero no había visto esto de los gameplays lol uy hoy tengo frío hasta acá ya vamos con esto en la mano y que son las arañas sí pero esto donde me está llegando muy lejos si ya tengo que matar uno más como un easter egg lo hará y no voy a devolver porque voy a terminar muriendo siguiendo zona que tengo frío y uy un lobo no 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 muchas gracias muchas gracias hasta acá hasta que llegó yo no 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 me mató no me mató y gente gallinas hay que acariciar a ver las acaricio y ay me vota un huevo cuando las acaricio ni necesidad de matarlas entonces mira y tan bacano bueno me va a construir ahora la plaza ya tengo los materiales tengo los 10 de granito justo y tengo madera para crear así que vamos a ponerla aldea de game yosua 51 411 no sé por qué tengo esos números así pero está agua elegir casa y color azul celeste este ok ahí está tengo nuevas recetas de construcción y dice buen día apuesto que de esta plaza traerá amigos que buscan un lugar seguro para descansar por la noche amigos deberías pedir a los visitantes que vivían nuestra aldea entre más seamos mucho mejor además quien venga tal vez quiera ayudarnos a reunir recursos aval entonces esto trae que en el pc y vienen gente aquí a vivir bueno 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 ya tengo una idea de si este es muy apoyado uno de poco con marcador si este vídeo es muy apoyado no va a ser la super aldea la aldea de aldea sabes y por su mira esto acá podría poner y ya tengo ideas tengo y así que apoya mucho este vídeo que la verdad me está gustando bastante el lego forma y este poco de cosas que no entiende que recompensa por su nivel y que a cocinar no un npc a ver rapaz es un placer conocerte a ver rapaz aquí presente cambio no siempre genial conocer a alguien nuevo ok esto escribir yo ahora esperando creo que esta noche dormir en tu aldea y por mí mi aldea a ver no tiene cama como base para dormir a ver tengo que hacer una cama porque si vieron cuando yo puse la cama mía me sigue asignar puesto a la cama entonces yo pongo está acá con mi cama no puedo poner más camas quería hacerlo más bacana pero no a ver asignar cama a que sólo salgo yo a ver no viste una llama por aquí verdad yo una eternidad luchando contra brutos ojalá pueda sentar la cabeza qué tipo de aventura nos esperan hoy vengo a charlar ven a vivir a mi aldea y adiós no va a charlar si alguna vez está por valle seco escorpiones de arena ok tengo que tener cuidado con las copias de arena si estoy en el valle seco ajá 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 entonces si bien el npc haga la casa necesito bueno mira esto que puedo mejorar la de esa a ver qué más material necesito la aldea banco de fabricación hacer entonces yo creo que lo puedo poner a ellos a trabajar no por lo que tengo entendido si los uno a mi aldea y como dicen todavía no quiero lo puedo poner a trabajar chico estaba hablando de noche sigue un poco estúpido yo pero mira lo que me encontré una casa y al fondo veo como más cosas como luces entonces a ver aumentar la casita está y que lo que hay esto me va a interactuar con eso pero espero que hay un pequeño problema que me están siguiendo un montón de bichos no sé si acaso a ver gente pero está un esqueleto peleando contra un lobo mira y lo mataron los mataron los esqueletos vamos a quedarnos van a dar yo los mato a ellos tiene esquivo y nada momento seguro jugador de vinting tan ting tanguyo otro y no pero muy no bien los 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 que más le tengo miedo porque son machos fuertes pero este tipo porque no fue matarlo luego me toca matar la punta de hachazo y es que es que el lobo está rechetado mira poco vida que tiene corre y ya está amaneciendo creo lo bueno que cuando muero no pierdo las cosas la tengo considera que se me queda en el inventario porque esta es una partida de prueba entonces para que ponerle todas esas cosas lo mato lo mato lo mato lo mato lo mato vamos a matar un lobo perfecto ok vamos a comer ya está amaneciendo ya la cosa va a estar más tranquila ya puedo probar mejor pero por aquí no hay nada a ver aquí que hay esto que es un barril para si lo tiro lul ahora barril de dinamita bueno podría haber matado los bichos de estos más rápido pero no me había enterado de esto a esto que es esto también es un cofre por tumba la física de juego es tan bacana antes había yo tumbado un arco y lo podía mover con la mano así cuando lo empujaba está muy chévere la física no hay a las frambuesas estas las texturas las frambuesas son un cofre para la factura de los valores son muy simplemente son el cosito de lego así morado y ya frambuesas ahí está aquí otro cofre chetado que lo marcó acá no sé qué tan importante que está complicado encontrar estas cosas pero ya las tengo chicos encontré una aldea antes me sacaron a flechazos espadas pero me está es como una aldea ya de gente de personas de verdad o sea de npcs yo le digo pasada real porque ajá pero bueno a ver voy de sigilo veo que tienen un cofre ahí no lo veo ahora tienen un cofre y lo que voy a hacer es robarlos de pronto se fueron a explorar algo así por el estilo necesita el cofrecito y se ve que un cofre como chetado está como grande y que te lo escucho huy me vieron están ahora vamos a lutear de una luteamos luteamos a ver que esto uuuh hay una vaina épica ahí lana gruesa no la casa a coger no tengo espacio corre 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 como uis queda en medio corazón justo man a ver nada ya vamos a hablar así los dejo quietos me están atacando ya vienen a rusharme bajalos quietos me traje la caja esta acá porque no sé si sirve mira si bueno si sirve uuuh la reventé no sé si la caja sirve de algo a ver cajita por favor la quiero guardar acá como para la utilidad esta cosa a este que el garante acá como la suelto como la suelto que se reviente creo que si corría ahí está la suelta uuuh ahí está listo no sé para qué la gente dice tantas cosas este servicio este mundo no va así ah no a ver rapaz que ya está acá este mundo ya no lo voy a usar este de prueba a menos de que ustedes quieran que fue ha aparecido en el pc ahora hola soy ahora si busca aventura viniste al sitio correcto siempre es un placer conocer a más exploradores me pregunto que encontremos hora de soñar no sé qué pasar la noche en tu aldea bueno todo el mundo quiere pasar la noche en mi aldea vale entonces esta cosa no la entiendo y tantas cosas ahí pero bueno gente voy a dejar el vídeo hasta acá esto es lo que conseguimos en el episodio de hoy cosas que no entiende que cordón semillas de calabaza bueno cositas ahí así que chicos creo que hasta acá vamos a dejar la aventura del día de hoy si ustedes apoyan mucho esto haré una serie de survival aparte de este ya no la este como de prueba para saber muy bien que lo que tengo que hacer ahora estoy más o menos entendiendo el juego también veré vídeos en youtube como para entenderlo un poco más y pues eso así que ya saben todo depende de su apoyo si ustedes apoyan mucho este vídeo lo voy a seguir subiendo lego forne porque me está gustando mucho así que gente espero que les guste muchísimo este vídeo de en el like suscribanse y nos vemos en un próximo vídeo del lego forne o de forne o de otro juego en general adiós sí no 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 no